Rumbero de Mata Rumba y también el guaguancó Los rumberos de magientes Con su yambulo disento Complementan la Colombia Salsa, cha-cha-cha y el rico son Fue que se formó la rumba Porque se formó la rumba Y ahora sí la canto yo Porque se formó la rumba Porque se formó la rumba Y ahora sí la canto yo Se formó la rumba Y ahora te lo digo yo Los maestros están tocando Y han sacado el tambor El quinto está repicando La maraca y el bongo Y un sonero aquí cantando Y un sonero aquí cantando Te dedica a su juego Y un sonero aquí cantando Y un sonero aquí cantando Te dedica a su juego Se formó la rumba Y así la canto yo Coro, la rumba De los rumberos Sí, señor Se formó la rumba Y así la canto yo Se formó la rumba Y así la canto yo Y ahora yo vengo cantando mi rumba La rumba y el guaguancó Se formó la rumba Y así la canto yo Porque yo soy solero del barrio Ay, con esa brosura Ahora te la canto yo Se formó la rumba Y así la canto yo Pero que mira qué bonito Que ella baila Qué bonito Que ella goza Cuando el negro entona su fregón Se formó la rumba Y así la canto yo Ay, pero baila Pero que goza Así como gozo yo Se formó la rumba Y así la canto yo Un chévere, chévere, chévere Qué chévere, qué chévere Pero la rumba Que traigo es de cachévere Se formó la rumba Y así la canto yo Y yo no sé Para ponerte a gozar De Nueva York La rumba te voy a dar Se formó la rumba Y así la canto yo Bien sabroso, bien sabroso Pa' que bailes Mira pa' que goce Pa' que te pueda gozar Dice ¡Ay! ¡Echa pa' allá! Agua que me quemo ¡Esta pa' allá! 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 La rumba se formó Oye, mira la rumba buena La rumba se formó Pero que mira no me apure mi tumbador La rumba se formó A cantarle aquí yo he llegado con sabor La rumba se formó Mira pa' que baile, mira pa' que goce Mira pa' que baile, chape, ven a gozar Hay una rumba en el barrio y te quiero yo invitar Suena, 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 que suena, que suena, no ya Pa' que baile y pa' que goce Hay la rumba de Puerto Rico Costa Rica, Venezuela y Nueva York Ven a gozar, ven a bailar Que la rumba está bien buena La rumba se formó La rumba se formó Oye, mira la rumba, dice así La rumba se formó Que la rumba, la rumba ya llegó La rumba se formó Oye, ven conmigo que está buena La rumba se formó Si tú sabes que mi rumba vale la pena La rumba se formó Calla y camina con la tumbadora La rumba se formó Para la niña y para la señora La rumba se formó Oye, dice así La rumba se formó Oye, agua que me llamo Por la espanica del barrio Si, si, ven, si, ven, si, ven La rumba se formó Dime si te gusta lo que canto yo La rumba se formó Hacer como está llamando pa' la rumba Che, che, ven a barachar La rumba se formó Que la rumba está bien buena Ya tú quieras y gozar La rumba se formó Se vará y se vará y se vará y se vará Repito yo La rumba se formó Ay, pero ven a gozarla ahora La rumba se formó Para la niña y para la señora La rumba se formó Añan, 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 añan Ven a gozar Con el Edén Que tiene rumba Ya se formó Ahí Cabros Cascate